Dio inicio el ejercicio de análisis y evaluación del primer informe de gobierno del Estado de Jalisco. En el Palacio Legislativo, los diputados locales recibieron al primer grupo de funcionarios del Ejecutivo, en una mesa denominada Administración Centralizada. El diálogo se desarrolló en un ambiente cordial y de respeto, en el que los legisladores cuestionaron, pero también reconocieron aciertos de la Administración Estatal. Este miércoles respondieron a las preguntas y observaciones de los legisladores, los titulares de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, Jefatura de Gabinete, Instituto de Pensiones del Estado, Contraloría, Secretaría de Administración y de la Hacienda Pública, informó Héctor Mario Limas.